Queremos contarles que ya comenzamos a pagar el aporte familiar permanente 2016. El monto este año subió a 43.042 pesos y el aporte se paga en dos grupos. El grupo A, por carga familiar. El grupo B, un aporte por familia. Uvisa pueden cobrar esta ayuda económica las familias que el 31 de diciembre del año 2015 hayan tenido subsidio único familiar o asignación familiar o asignación maternal y que además tengan de un ingreso familiar de hasta 576.080 pesos. Por ejemplo, usted tiene cuatro hijos y recibirá por cada uno 43.042 pesos. Y adicionalmente, por ser la mamá, percibirá el mismo monto. Lo que suma un total de 215.210 pesos. En tanto, el requisito para el grupo B es haber sido usuario del subsistema de Seguridades y Oportunidades o del Chile Solidario hasta el 31 de diciembre de 2015. Si la familia se encuentra en el grupo A y B, no se suman los aportes. Se privilegia el pago por carga familiar. Si quiere saber si es beneficiario, ingrese con su root a www.aportefamiliar.cl o llame al número 600-262-0505. Ministerio de Desarrollo Social. Gobierno de Chile.